¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwar en otra parte más de Bioshock 2 y... Os voy a decir rápidamente lo que hemos hecho en el último sitio, era salvar una Little Sister, como lo sabe aquí. Se ve la carita esa, es cuando la salvamos y la liberamos de... de la necesidad de Adam o si era, no me acuerdo. He visto que el primer capítulo tiene... Tiene poca iluminación, me la he subido un poco, pero no mucho porque si no me quedo yo sin... Me quedo yo sin poder pasar esos pequeños sustos y... Pierde mucho... ¡Eres bueno! ¡Joder macho! ¡Soy más lista que tu buena! ¡Maldito! ¡Oye! ¡Es parado! ¡Ah! 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 Eeeeh... Eso y pierde mucho... ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Y hay reglas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Siempre, siempre queréis un disparar a la cabeza mucho mejor, se ahorra mucho milicio. ¿¡Nero sordado!? ¡El gatito con Ad intentar es la officer¡ ¡Eeh! ¡Los que he probado el online y...? ¡Soy un manco! ¡Soy malísimo jugando! A ver Bien Creo que este no estaba pirateado Bien Ahora mismo estaréis viendo que me sale En plan pulse F Y cosas así porque He cambiado la versión del juego Así que he tenido que probar unas cosillas Ya que en la primera parte se me cerró sobre el juego En la superficie Tus padres construyeron una vida privada Para ellos y para ti Con gran talento Aprendieron a retorcer Las mentiras de la iglesia Y del gobierno Creyendo seamos del sistema Pero los parásitos Bueno chicos, aquí vamos a coger Esta máquina Lo que me he reforzado permiten ejercer Una mayor presión de salida Y un mayor daño En los objetivos Vamos a quitarle el retroceso Pues primer logro chicos Bueno, pero primer logro no Porque estoy jugando online Ya me entendéis Esta es mi casa ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a piratearla rápido Eh... Tened cuidado siempre de... No le dejes a rojo Directamente Me lo digo así A rojo no se le puede dar Porque si no Salta la alarma Y hay que darle muy rápido Y bueno Os recomiendo que no Esto como siempre Vamos a coger Y voy a intentar hacer Todo lo posible en plan Explicar todo lo que pueda Que me acuerde Y avanzar rápido Pero sin perder el hilo Es decir Voy a poder avanzar sin problema Bueno, primero vamos a sacar esto Como siempre En azul Siempre Muy bien Vamos a piratear rápidamente Una o dos Sí, sí Tú ven aquí Ya, todavía tenemos dos torretillas Con nosotros Es decir Ahora Somos enemigos Y nosotros nos quedamos con dos Que es lo que nos hace falta Bien Bien Vale Espera Esto Eso lo aprendieron en online Es decir Puedes coger y Y ¿Cómo decirlo? Tercera sesión hoy Con esta asombrosa psiquiatra La doctora Sofía Lamb Dijo que toda esa mierda de Ryan De buscar al número uno Nos está enfrentando Y lo que necesitamos Es estar unidos Solidaridad Luego cogió un espejo Resulta que llevo el pelo y el bigote Como Ryan Y hoy estoy corriendo la voz Sobre Lamb Y esta noche Me voy a afeitar la cabeza Ya estoy viendo Lo que puede hacer Esta mujer Solo con Se ha disturbido Son vitales para la preservación Del secreto de Rapture Pero verme transformado En esa Pálida pesadilla ¿Realmente responden a eso Los pequeños? Sin embargo Hablé con un joven Que salía del parque Con sus padres Preguntándole Que si había aprendido Alguna cosa aquí Me dijo Que sus obligaciones Ya no le parecían Tan malas Mientras madre No lo enviase A la superficie Ya estoy viendo Incluso Lo que ha llegado El poder tener El paraíso de Rapture ¿Eh? Tires Un castigo Sería volver A la civilización Terrestre Por así llamarla Bueno A ver Me quedan pocos pivotos Así que A ver Ah vale chicos Voy a explicar Como dije se me cerró En una parte Y dije Pues voy a ir a por otro camino Voy a comprobar las cosillas A ver que tal Así que Robarías la sangre A nuestra ciudad Rapture es un cuerpo Delta Yo Soy la voz Y Big Sister Es la mano Cuando Rapture Habla de ti Solo dice esto Duerme Bueno chicos Quitan el plasmido Que queríamos Incineración Cuando quieras Incineración Cuando quieras Aserudarte Sin la más Venima duda De que Estalle en grandes llamas No lo dudes Incinerar Es bueno Es muy bueno Los light lo usan mucho Achicharra a tus enemigos Aviso El fuego puede extenderse Try this Como pone abajo A la izquierda Bueno Y mejora de salud Y la mejora de EVE Ah vale Si Cada vez que nos curemos Nos da un poco de De EVE Está bien Tu día Ha terminado La adquisición Del plasmido Incineración Bueno mirad Tom está disfrutando De una romántica velada Con una chica Que la impresionaría Más que una chimenea Entendida Con un chasquito De dedos Bueno He hecho Lo que han querido Después que la calle Y si chicos Una fiesta Pero se está aguando Carl Necesita fuego Para su cigarro Y nadie puede ayudarle Venga Venga Vamos a darle fuego Ahora Pues a ver que no La haya hecho bien Bueno vamos a coger rápido Las cosillas Bueno aquí hay otro tienda Los que hayan Cosechado A la Little sister Esto lo recomendaría Es que estáis empezando Lo de Pirata Cuidadoso Esto también Va muy bien La mejora debe Como siempre La rueda del trigo genético También Casco vindado El casco vindado Lo recomiendo Porque En verdad Es una tontería Bueno Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Lo he visto Y me he enamorado Y si chicos Ahora viene Lo que todos Estais pensando Se termina el capítulo Adiós No ve Broma Y siempre lazo Vamos a ponerle El plán El plán Mido De electricidad Y nos salí Ahí Ahora pegamos El electricidad Y que los mate Por favor Ahí Ahí No No Oh Dios No Joder Tío Bueno Rápidamente Salimos Y nos vamos a poner Este Con munición Antipersonal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hija de tu madre ¿Dónde estás metido? Eh, mira El botiquín Es que las Big sister Puedan dar ¿Dónde? ¿Quién? Ah, vale Que Se va y ahora Aparece Que guay Pues vamos a piratear Esto Esto tiene que ser Si no está pirateado Esto en cosas Porque Se tendría que salir Con el orden En verde Creo Vamos a ver Eh, vale Lo siento Lo siento por interrumpirle Pero Antes de nada voy a volver Rápido Y voy a comprar Aunque creo que para aquí no era Me estoy equivocando de camino Seguro Es que me gustaría comprarme la mejora de Eve O la mejora de vida Es que una de las dos mejoras Para mi que va a ser la de Eve Seguro Ah pues mira era aquí Y me la rompió o me la desactivó Ay me la desactivó Que mala leche A ver Vamos a cambiarnos ya la otra munición Por aquí Tenemos 40 de addons La mejora de Eve o la nueva de técnico genético Ahora mismo yo recomendaría a los que estén empezando esto o esto Yo me fui a la mejora de Eve Estas torretillas de verdad son la leche Es decir Yo he liado una muy grande en plan teniendo 3, 4 creo que era el máximo Y van a ser tan tranquilos y se ponen a matar todo lo que haya cerca Siempre vas a estar defendido Siempre Bueno sigamos Vamos Un templo a la supremacía del yo El resultado Esclavitud Genocidio Caos Ahora que el tirano ha muerto Somos un auténtico colectivo Una única familia James ha sido el único hombre que he amado Y ahora es como si nunca hubiera estado en Rapture Me oyó cantar en la sala del limbo y vino sonrojado Le gustaba oír canciones sobre lo que significa de verdad vivir en esta ciudad Creo que intentaba organizar a la gente contra Ryan Y ahora ha desaparecido Y aquí estoy yo Cantando Rapture al Zaté Impresionante Estás resultando una auténtica bicoca Ahora abre el túnel del tren desde la sala de seguridad Y yo iré ahora Bueno chicos antes de nada Voy a construir esto rápido Porque se me ha olvidado poner No tienen puesto los subtítulos Olvidar objetos Y para los que vayan a usar mando y todas esas cosas Solo hay que darle aquí así Y ya se nos cambian las cosas Y ya salen Vale Vale a ver Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Eh mirad ¿Qué hacen? Me gusta mirar a la gente a la cara cuando doy mi palabra Tú y yo chico Esto va a ser grande Bueno Seguimos avanzando la historia Creí que eras una especie de Y nuevo logro Bien Sí Sí Pero no Eres consciente de tu condición ¿Quién? Me pregunto Podría ser tan cruel Colocar un espejo ante un hombre sin cara Vale LAMB nos estaba esperando Sal disparando y pon en marcha el tren Bueno Dejadlos a todos A ver si se ve tan interesante Muy bien, que teníamos que ir Bueno, me parece que esos eran todos Creo que se respawnaban las cosas No Aviso, está a punto de ser Esto te lo dicen por las Little Sisters Pero como ya tenemos a la única Ya nos podemos ir perfectamente Así que Entrarán también las... No, no entran Ay, que asco, tío No los puedo llevar Los técnicos genéticos se equipan de forma independiente a los plásmidos Pero puedes equipar los que te apetezcan O sea Vale, eso ha sido el móvil Bueno, llegamos a la estación de ferrocarriles Y... un nuevo enemigo Joder Atención El sujeto Delta está atrapado en Popper's Drop Se suspende el servicio ferroviario hasta encontrarla Recordad El enemigo está solo Somos la familia Eso no lo dice Eso no lo dice A ver Lamb, intenta confinarnos, chico Esto es un aislamiento en toda regla Para mantener el tren en marcha Necesitas la llave de anulación manual de Grace Holloway La gobernadora local Ella me echó de mi propio hotel El Sinclair Deluxe Encuéntrala y consigue la llave Como siempre Registrarlo todo Vale Y... continuo A ver, hay que piratearlo Venga Bueno, también podéis comprar lo que sería piratearlo Y estoy pensando un momento Vale, sí, sí Que esto también tiene lo suyo Bueno, vamos a ir rápido Vamos a poner el EV Y... en serio Vale, este... Mira, el banco es genético El banco es genético Te permite presionizar tu carga actual De plásmidos y tónicos Prueba varias combinaciones De plásmidos y tónicos Para diferentes retos y situaciones Sí Aquí puedes mirar Todos los que tienes Y los que tienes guardados Pero como no tengo ninguno Pues... Igual con... Con los que tengas libres Estos saldrán a la derecha Pero como no tengo Y... A ver, ¿qué más? Ey, gente Siento el pequeño corte Pero por la cara el juego petó Y... Me he tenido que reiniciar Bueno, vamos a terminar rápido esto Como siempre esto va a ser rápido Así que... Estos enemigos... Estos enemigos son fáciles Bueno... Vamos a quedar todo Todo lo que podamos Ah, negrita sí está Qué asco No hay vejez Bueno, sigamos A ver... Final 25 La haré de 27 28 Te recuerdo, monstruo Tú me arrebataste a Eleanor Y la convertiste en algo tan enfermizo Que ni siquiera puede morir Y ahora ¿Vienes a buscarme a mi barrio? No ve Te has equivocado, papaito de la torta No, no... Cuando te colguemos de una farola Y estés a punto de ahogarte Quiero que recuerdes mi cara ¡Tienes realidad esto en el traje! ¡Está barato! ¡Trueba! Voy a intentar no hacer chistes racistas Por lo que he dicho de mi barrio y todo esto Pero bueno ¿Venga? ¡Venga! Voy a volver aquí Vale when at hoping ... Hallado, perdido, perdido, hallado Bueno, vamos a cagarle a nuestro primer Big Daddy, pero primero vamos a sacar, si le estamos corriendo el lomo Uy, 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 cuidado con eso Si Siempre estoy segura con papi Si, son un poquito ¿Cómo decirlo? Un poquito interesados Porque Matas al que sería su papi Y les da igual Dice, oh, siempre estaré segura contigo Yo creo que en plan En plan, aquí está Es decir, hay un Hay un estatus y todas esas cosas Y ya está Y no me quedéis poco, me fío del maldito techo Uff, mi Tuve que emborracharlo Soy la madre inteligente Y esto también está abierto Ahora Ahora seguimos con estas cosas Vamos a recolectar el Adam Eso siempre que podáis recolectarlo Imagínate Ay No, eso no se abre Esto sí Seguro No, joder Pues nada ¿Por dónde hemos venido? Como siempre Estoy pensando Venga, vamos a los el Adam que lo marcó Adam, papi Por aquí Sí, es que Podéis mejorarnos Para ir lo mejor posible Eh, bueno Buenísimo Como he dicho Voy a intentar hacer El camino bueno Es decir No voy a cargarme ni una Little Sister Aún No voy a cargar ni una Little Sister Bien Bien Eh, remacharlo Estando al tope Eh, voy bien Demolición Venga Adam, papi Aquí Familia Ese monstruo se ha apoderado De otra de nuestras niñas El papayito de latón Está tan vacío Como una celda Que necesita un ocupante Y nunca la dejará marchar Dadle calda Venga 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 Voy con papi Y cuarenta de aran Vamos por el siguiente calado Vamos papi, queda poco Huele el aran, papi, por aquí En pocas palabras, una Big Sister Es una Little Sister a la que no han cuidado Es decir, a la que han dejado andar su bola Ah, solo me dan combustible Bueno, mejora de salud Yo voy a ahorrar para Electrochoque 2 Y había que bajar para Electrochoque Venga Siempre vamos a coger todo Como esos cabrones no me traían más Voy a... Primero tú Y luego Alice ¡Gracias! ¡Fue! Voy a intentar coger Me hacía primero a este La verdad es mucho mejor, vencer al gorila este, explíces brutos, lo vamos a llamar brutos y ya está, ¿vale? Vamos a curar un poco y recoger la van, nada más que termine de recoger la van y la lleve, terminamos el capítulo, así que... El monstruo se ha joderado de otra de nuestras niñas, María. La alejará de nosotros, igual que hizo con Eleanor. Enseñadle lo que le espera al hombre del saco cuando pisa nuestra casa. Cuántas lit, ¿eh? Vale, ahí va. Se acabó. Construí este ferrocarril de la nada, siguiendo las reglas del señor Ryan. Pero luego, me pide que deposite mis ahorros en los bancos, para que Raptur pueda respirar. Y ahora, la condenada batisfera de Austin, quiere comprarme mi parte, y retirar toda la línea. No tengo familia, ni tiempo para amigos. Yo soy el expreso Atlántico, y esto, esto, es mi última parada. Yo creo que aquí ya queda no hay menos. Venga, vamos a ver con papi. Papi, siempre me salvas de los monstruos. Bueno, no lo niego. Bueno, no hay que estar aquí. Vamos a rescatarla y esto les voy a enseñar como queda después de rescatarla. Porque en la anterior parte me dio la vuelta sin querer y ya la cagué. Bueno, a ver... A ver, mirad como son. Una niña normal y... Espera. Si, el fuego este me está haciendo duerme. Bueno, aquí terminó la parte. Espero que os haya gustado. Dale manita arriba y tenemos un gran día hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!